Su última obra es Puente de Hierro y qué mejor sitio para esta entrevista y para hablar de ese libro que este Puente de Hierro de Zaragoza, que en cierta manera inspira el título de la obra. Miguel Mena, buenos días. Hola, buenos días, Ivana. Cuéntanos un poco, porque hablamos de ese Puente de Hierro de Zaragoza, sobre el que estamos, pero sobre Zaragoza y la novela en sí, hay diferentes puntos de la ciudad que aparecen y también otras ciudades. Sí, porque es una historia de transformación, de transformación personal. La narradora, que es Carmen, es una mujer de 50 años que a la muerte de sus padres viene aquí donde ha vivido y evoca, recuerda cómo fue su infancia, cómo creció en esta zona de Zaragoza, pero va hablando de la propia transformación de la ciudad de Zaragoza a lo largo de toda la novela, a lo largo de todos sus recuerdos, va encadenando desde su niñez hasta ya ser una mujer madura. Hablamos de esa evolución, de ese personaje de Carmen, pero un personaje que tiene ciertos tintes, podemos decir, autobiográficos. Sí, porque la he situado como una persona de mi generación, bueno, un par de años más joven que yo, pero sí, una persona que nace a principios de los años 60 y entonces, lógicamente, ha aprovechado las vivencias de mi generación, algunas mías propias y otras, bueno, pues de mis amigos o de lo que yo vi, viví, tanto en mi adolescencia como en mi juventud, y sobre todo en la Zaragoza de los años 80, que aparece bastante reflejada, que es la juventud de Carmen, y le he dado muchas cosas de mi propia juventud. Hablamos que este libro surgió la idea en el confinamiento, en ese encierro, pero la novela ha llevado un largo recorrido, ¿no? Sí, la idea original surgió en esos días de aburrimiento, del confinamiento, todo hay que decirlo, de estar encerrado en casa, de estar mirando por la ventana, y eran días como de tener recuerdos, ¿no? Entonces, empecé a recordar mucho mi propia infancia, mi familia, porque la novela tiene mucho protagonismo las mujeres que unían las familias, las mujeres de la generación de mi madre, que fueron niñas cuando era la guerra civil, y yo recordaba mucho cómo mi madre y mis tías mantenían unida una gran familia, esos encuentros familiares, todo eso te viene a la memoria, no con nostalgia, simplemente con un recuerdo bonito de lo que ha sido tu familia, y eso se lo he puesto también a los personajes, tienen mucha importancia estas familias extensas, claro que antes eran más habituales, mi madre eran seis hermanos, mi padre nueve hermanos, teníamos montones de tíos, montones de primos, y eso lo he reflejado también en la historia. Un reflejo que, bueno, aunque Zaragoza sea protagonista, no quiere decir que solo se sientan reflejados los zaragozanos. No, porque habla de la transformación de una ciudad como Zaragoza, pero, por ejemplo, esa misma transformación yo la he visto en otras ciudades españolas, Bilbao, Valencia, este tipo de ciudades cambiaron mucho a partir de los años 80, a partir de los ayuntamientos democráticos. Y además, mi familia se desperdigó por toda España, y eso lo he reflejado también aquí. Yo tenía tíos en el País Vasco, tíos en Madrid, en Zaragoza, en Cataluña, y eso también, esa diáspora que hubo de la emigración, de toda esa generación, en los años 50 sobre todo, también la he reflejado, y aunque Zaragoza tiene mucho protagonismo, aparece en otros lugares de España. Muchas gracias por atendernos, Miguel. Muchas gracias a vosotros. Este libro se presentó la semana pasada, estuvo Miguel Mena en ese primer fin de semana de la Feria del Libro, y para quien quiera conocer Puente de Hierro y conocer de cerca al escritor, que sepan que desde hoy y durante todo el fin de semana lo podrán encontrar en la Feria del Libro. Gracias.